Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, comenzamos. Vamos al fútbol de estufa. Y se hizo oficial. Después de una jugosa oferta por el mediocampista de la franja, Jordi Cortizo es nuevo jugador de los Rayos del Monterrey. Así, lo hizo saber el equipo del Puebla a través de sus redes sociales. De igual manera, después de muchas especulaciones, Israel Reyes fue el jugador del equipo de las Águilas del América, y la franja lo dio a conocer así a través de sus redes sociales. Según diversos medios, el equipo de la Fiera estaría interesado en fichar a Diego de Buen. Esto, a petición de Nicolás Larcamón. Con información de Manolo Rodríguez, Amaury Escoto ya está entrenando con la franja. Ahora queda a disposición del técnico Arce para ver si se queda con el equipo o se va. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos huele! ¡Vamos, Puebla!